Ya es ley de la república el código de ética y disciplinario del congreso, la norma establece sanciones a senadores y representantes a la cámara por diversas faltas, entre ellas la no asistencia a plenarias y comisiones. Una deuda histórica para el país, así calificó el presidente Juan Manuel Santos el nuevo código de ética y disciplinario del congresista. Los congresistas por fin tendrán unas reglas de juego claras de comportamiento y procedimientos disciplinarios internos. Con este código se pretende eliminar el ausentismo para mejorar la imagen del congreso ante los ciudadanos. Me parece que esta es una herramienta fundamental, toda vez que Colombia era uno de los pocos países donde su congreso no tenía un código de ética como ocurre en otras democracias del mundo entero. De tal manera que hoy hay una herramienta fundamental que se encargará de sancionar aquellas faltas leves, graves o gravísimas que cometan los congresistas. Este es una mera coma de un gran texto que tenemos que redactar para blindar al país. Gran parte de la tragedia que vive Colombia en salud, en educación, en muerte de niños por hambre, en fin, en todo lo que ocurre en Colombia, en esta gran tragedia nacional, obedece que en Colombia la corrupción se tomó el país. Faltas como el abandono de funciones, ausentarse sin justificación a dos sesiones plenarias en un mismo periodo y asistir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, podrían ocasionar sanciones para el congresista. En caso de una falta muy grave, el legislador será suspendido de sus funciones. No solamente cuando se aprueben proyectos de ley, sino cuando se incumplan, no se asista a los debates, porque no solamente uno cumple una función que es la de expedir las leyes, sino también de ejercer el control político. Este es un paso importante, pero muy pequeño, y lo que se tiene que hacer es una gran transformación de fondo a todo nuestro sistema político, al sistema electoral, al sistema de gobierno, al sistema electoral, para que de esta forma acabemos con la corrupción en el país. Las comisiones de ética del Congreso serán las encargadas de supervisar el comportamiento de los congresistas.